Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nos encontramos acá en lo que es el puente Los Esclavos vamos a hacer un video sobre un departamento de Guatemala que es Jutiapa, vamos a estar recorriendo el departamento vamos a ver que encontramos de bueno y vamos a ir ahorita a lo que es la escuela de Andamira luego vamos a ir a los chorros de Pepe Milla y tal vez vamos a ir a otro lago que es frontera con El Salvador entonces quédense en este video que va a estar muy entretenido ahorita nos encontramos en el departamento de Santa Rosa pero este puente queda camino hacia Jutiapa entonces básicamente hay varias versiones y varias historias de este lugar la primera es que el diablo construyó este puente, dicen que era una noche, una tarde de julio vinieron, el capataz encargado de la obra tenía que entregar este puente al siguiente día entonces le pidió consejos a una señora anciana que era muy conocida por acá ella dijo que ella se podía comunicar con el diablo y tenía como que pactos con ellos entonces acordaron que iban a hacer un trato el trato es de que este capataz le iba a vender su arma al diablo a cambio de que él construyera este puente en una noche nada más entonces así lo hicieron, ellos al siguiente día encontraron el puente ya construido y todo una vez construido el diablo quería lo que era el alma de esta persona y esta persona se negó, no la quiso entregar y fue así como el diablo dice que le pegó una patada al puente y el puente como que se cayó una piedra y esa piedra nunca más se pudo volver a poner entonces desde esa vez ya este puente nunca se ha destruido, nunca se ha caído porque dicen que es indestructible han pasado muchos desastres naturales y nunca se ha caído este puente se ha construido desde 1570 hay otras versiones que dicen que fue Dios el que hizo el pacto con él para que él no lo hiciera con el diablo y no venía su alma por eso fue que el capataz no pudo entregar el alma porque fue Dios el que lo ayudó y la otra versión es que los Shinkas esclavizados construyeron este puente y creo que es la más cierta y la más acertada bueno ahorita llegamos a lo que es nuestra primera parada, llegamos aquí a lo que es los chorros de Femía en el municipio de Quesada, departamento de Tiapa la entrada para bultos cuesta 10 quetzales y para niños cuesta 5 quetzales, ahorita le ponen al lugar y vamos a ver que se puede hacer ahorita ya pagamos lo que es la entrada y es que sales dicen que tienen aproximadamente 8 piscinas entonces ahorita vamos a conocer las piscinas la verdad que aquí hace es bastante calor, es un departamento muy caluroso entonces miren esta, es como uno hace ahorita ahorita llegamos al área como para bendiciones si ustedes tienen su bendición la pueden traer por acá hay piscinas, esta área es especialmente solo para ellos y ahorita vamos a seguir conociendo a ver que más hay en el lugar también tienen una tienda porque ustedes tienen alguna, algún ruizito, alguna agua por acá tienen una tienda si ustedes van a hacer también su carnita asada por acá tienen, hay varias churrasqueras hay estos como ranchitos donde ustedes pueden estar por acá tenemos lo que es otro salón como para eventos me imagino yo está bien, otro como jardín bien ahornado, bien bonito varias churrasqueras aquí tienen otras tres churrasqueras como pueden ver hay varias churrasqueras porque salen de dos para que venga mucha gente esta es una piscina pero como ya de agua natural porque me imagino que esta agua la jalan la jalan del río porque si se dan cuenta a la par esta es el río parece que esta no se ve tan limpia pero es porque esta agua del río por acá tenemos otra piscina como pueden ver hay un montón de piscinas lo bonito de aquí es que como les digo que hay un calor así insoportable entonces que rico venir a meterse a la piscina también tienen el río y estamos a conocer el río hay una cascada en todo el parque hay muchos baños hay vestidores ahorita como pueden ver aquí hay uno nos vamos a cambiar con toda la confianza del mundo ahí ya quedó listo para meterse a la piscina ahí ya quedó listo para meterse a la piscina bueno entonces yo me reservé esta piscina para mi solo nadie más la puede usar si quieren reservar cobran como cinco mil entonces está bien fría y hay bastante calor ahí estábamos a almorzar y después cuando llegamos a otro lado vamos a quedar acampando aquí no estábamos todavía en Chile acá también venden fruta cuesta cinco quetzales pues que comemos de ese lado también venden pollo pollo y cupuzas venden verdad que precio tiene? cinco gracias bueno entonces ahorita vamos a almorzar acá tenemos nuestro panito con jamón tenemos una coca cola bien fría y un manguito verde entonces estamos aquí con esta piscina privada que más que más le pueden pedir a la vía bueno nos están enseñando ahorita lo que es el nacimiento de agua nos dicen que de aquí nace toda el agua de esta cueva ellos bombean el agua por acá pasa todo esto de aquí esta es el agua que usan para las piscinas pero dicen que también esta es el agua que distribuyen para todo lo que es el pueblo de Quesada entonces es importante porque yo nunca había visto el nacimiento de agua ahorita llegamos a este que es el río del lugar acá tenemos una bonita cascada este hay también algunas pozas para bañarse este está donde? como dicen que son como seis metros de profundidad entonces está bonito por acá vamos a seguir viendo ahorita nos encontramos en este lugar que se conoce como las ruinas de Pepe Milla en teoría dicen que este lugar parece que todo esto era una finca desde los chorros de Pepe Milla hasta las ruinas de Pepe Milla entonces ahorita venimos a visitar este lugar está bonito para tomar fotos para pasar para pasar viviendo no nos han podido contar la historia de todo esto no nos han podido contar la historia de todo esto solo eso que era una finca antes y la entrada cuesta cinco que tales no nos han podido contar la historia de Pepe Milla estamos ahorita aquí en las ruinas de Pepe Milla estamos ahorita aquí en las ruinas de Pepe Milla la verdad está bonito para que vengan a tomarse fotos que está bien está como que bien tétrico el lugar pues vamos a tomar algunas fotos por acá y luego nos vamos a quedar en los chorros de Pepe Milla nos vamos a quedar acampando y luego nos vamos a entrar Ahorita ya son como las cinco de la tarde vamos a empezar a armar lo que es la carpa para poder quedarnos acá nos cobraban 25 que tales por acampar si ustedes quieren venir cobran 25 ahorita nos vamos a echar una refacción compramos unas pupusas a 5 que tales y unas papas fritas también a 5 que tales como pueden ver ya tenemos aquí armada nuestra carpa es exactamente para una persona es una carpa bien pequeña cae en una mochila entonces vengan a ver por acá ya tenemos ya y como pueden ver este lado ya tenemos el atardecer bueno ahorita llegamos a lo que son unas cuerdas de Andamira la entrada cuesta 15 quetzales el parqueo si traen moto o carro cuesta 10 quetzales y ahorita vamos a ver que hay de bueno por acá lo que si que hay un montón de gente son como las ocho y media y hay ya como unos 6 buses escolares y como unos 20 carros entonces ahorita vamos a ver que hay de bueno en este lugar entonces como primer momento hay como tres piscinas pero esta lleno de gente entonces vamos a ver si nos quedamos o nos vamos y el agua es como calientita porque es desbolcado entonces ahorita tenemos aquí atrás la cueva el agua no esta caliente, caliente, sino que esta como tibia entonces vamos a ver si podemos entrar y vamos a ver que hay de bueno vamos a entrar ahorita a explorar la cueva vamos a ver si esta hondo ah si si esta un poco hondo entonces por aqui tienen que saber nadar como abuelito ahi esta ya estamos entrando a lo que es la cueva de Andamira a lo lejos se escuchan lo que son los murciélabos aqui el agua esta completamente cristalina esta bien clara vamos a ver si podemos avanzar un poco mas oje porras 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 vamos a tomar una sopa se trae pero no me lo biri veo que las tres moacı mija ha quedado el resí y como aquí está lleno de murciélagos entonces ellos obviamente tienen que alimentar afuera está lleno de gente hay un montón de gente aquí en la cueva ya sólo hay pocas personas y no sé como un millón no también te alquilan lo que vestidores y en los baños cada vez que anotar son dos quetzales tienen que pagar lo que sí es que hay bastantes comedores hay un montón de ventas de granizadas y en churrascos de todo entonces pueden venir aquí a comer al mostrar que tienen la venta muchas gracias ya nos vamos de acá de la escuela de andamira y así termina el primer vídeo de cutiapa si tiene más lugares que conocer que pueda poner por acá y sigamos en los comentarios que vamos haciendo más vídeos de por acá porque no quede tan largo el vídeo lo vamos a dejar por aquí entonces no olviden suscribirse a mis redes sociales y de suscribirse al canal entonces nos vemos en un próximo vídeo